El compromiso de la Iglesia Valenciana con la Universidad Católica San Vicente Martín y con los seminarios fue uno de los puntos centrales de la humilía que pronunció Monseñor Carlos Osoro durante la solemnidad de la Inmaculada que presidió en la Catedral. En el décimo aniversario de la Universidad Católica de Valencia, el prelado destacó el compromiso con la entidad que nació para hacer presente a Dios en la cultura. Y celebramos los diez años de un compromiso de la Iglesia que yo como arzobispo de Valencia asumo también con todas las consecuencias porque me parece además que este compromiso es esencial hoy en la cultura y en España. No es comprensible la vida solo con la razón. Es necesaria la fe y lo dice sin vergüenza en este mundo. Sin esconderse públicamente. Unse a Dios aquí, el día de la Inmaculada. Unse a Dios para darle de rostro a Cristo en la cultura. Como lo hizo la Virgen María, para enriquecer, queridos hermanos, este mundo. Una universidad que es instrumento de la Iglesia para difundir la cultura humanista, la del verdadero humanismo, la que nace de Cristo. En su homilia el arzobispo se refirió también al compromiso de nuestra diócesis con el Seminario Mayor la Inmaculada que celebraba a su Patrona. Mantener también el Seminario. Alegrarnos de que se susciten y que el Señor siga llamando hombres para anunciar a Jesucristo y para hacerle presente y para ser el mismo Cristo en medio de este mundo con todos los límites que nosotros podamos tener. En la Eucaristía participaron los máximos responsables de la Universidad Católica de Valencia encabezados por el Vicegran Canciller José Tomás Raga y el Rector José Alfredo Pérez. Acompañados por decenas de profesores, alumnos, así como también seminaristas del Seminario Mayor, del Colegio Mayor, la Presentación y Santo Tomás de Villa Nueva, del Real Colegio Seminario, del Corpus Christi y del Seminario Menor. Gracias por ver el video.